La victoria de Unión Central, Franco Moral, uno de los experimentados de esta liga, decía lo siguiente para Pasión Exeminate. Estamos con Franco Moral, jugador que hoy le ha dado también su importancia a este triunfo de Unión Central en el clásico con Esparta. Buenas noches. Buenas noches, Horacito. ¿Cómo anda? Bien. Creo que este triunfo es importante para seguir prendido dentro de los primeros lugares. Sí, sobre todo importante para dejar a Esparta, que puede ser uno de los que nos pueda pelear en un eventual cuarto lugar, tratar de dejarlo sin posibilidades ante un eventual empate, ¿no es cierto? Entonces, y tenemos que volver a encontrar la confianza que por ahí hay partidos que tendremos que haber ganado y se nos escapa. Bueno, y creo que también lo fundamental fue el ritmo impuesto en el primer tiempo para sacar una diferencia más que fundamental. La idea era esa, era correr, desgastarse, por más que termináramos empatado con una cierta paridad. Sabíamos que después en el segundo tiempo se iba a adoptar el desgaste físico y nosotros teníamos un poquito más de recambio, así que en el tercer cuarto se notó que hubo una diferencia física. ¿Va logrando en lo técnico-táctico lo que pretende Walter Morales, Tionio? Yo creo que estamos lejísimos, pero muy lejos todavía de lograr tácticamente lo que pretende Walter. El juez tiene que trabajar con un poquito de humildad y entender que si no defendemos, por más que hagamos 80 puntos o 100 puntos, si los otros no hacen 120, vamos a perder. Tenemos que enfocarnos en la defensa. Franco, ¿satisfecho por lo que estás rindiendo, teniendo en cuenta tu regreso a la actividad, tu paso por la selección? ¿Satisfecho? Es un milagro que estés jugando todavía. Sí, yo estoy contento. La verdad que no esperaba tener ni tantos minutos, ni ser protagonista, ni lo espero tampoco todavía, así que con eso, con lo que estoy jugando ahora, me alcanza y me soba. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada.